Ya esta presidenta no tiene legitimidad y un aspecto importante para un gobernante es tener legitimidad. Entonces lo que está buscando es, en una u otra manera, distraer a la población que tengo aceptación, pero no la tiene allí el pueblo de Tacna, a salir, no la ha dejado desfilar, pasó de la bandera, un acto histórico, conmemorativo en Tacna, de mucha trascendencia, y ha tenido que salir escapando. Ese es el repudio que tiene de la población por tantos asesinatos que hasta ahora no responde este gobierno. ¿Para usted llegará a la región Puno o debería llegar por lo menos? No, sería un acto de provocación. Lo que ella debe es presentarse a la fiscalía a dar cara y asumir la responsabilidad, porque él es la autora de tantas muertes en nuestro país. Y también repudiar al Congreso. El Congreso hoy también está haciendo su juzgada. haya iniciativas para que salga, solamente hay un adelanto de elecciones de la Presidenta, del Ejecutivo, más no del Congreso. Y lo que nosotros necesitamos es un cambio radical. Estamos en crisis, estamos en la restricción económica. Estamos en una crisis ya de este Estado, ¿no? Que está agotado, ¿no? Entonces el cambio debe ser más profundo. Una nueva constitución, refundar la nueva república. Es lo que quiere el país, es lo que quiere, reclama el país, ¿no? A margen de las muertes que hubo, que es doloroso, lo que el país necesita es un cambio profundo. Dignificar la política. La política se ha convertido solamente para un grupo, para beneficiarse personalmente, y no para transformar, no para desarrollar.